La hora en la República Argentina Vamos a charlar unos cuantos minutitos con Juan Carlos Blumberg que ya nos visita. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia, es el placer estar con el programa con ustedes ¿Cómo anda? En la lucha, digamos, en reuniones, con gente tratando de ayudar, o sea, hay cosas muy interesantes que ahora no las puedo decir porque están en reserva pero ya digamos, se está investigando mucho, muchas cosas que queremos ayudar digamos, a la gente Uno puede ayudar, no necesariamente estar dentro de un espacio político, ¿no? Por supuesto Uno siempre puede ayudar Sí, sí, yo me acuerdo bien Yo una vez quise intencional entrar en política y demás y yo me acuerdo bien de Neustadt Neustadt me decía, porque yo me reunía con él él, digamos, le daba trabajo, o sea, él les pagaba a muchos estudiantes Los becaba Sí, sí, tenía, eran como 70 Sí, sí, lo sé Y yo iba a la casa con él, bueno, yo trataba de ir los sábados cuando eran esas reuniones lo que pasa que después, claro, yo tenía que estar en la fábrica y fui varias veces y después le dije, nada, Neustadt yo no y era un hombre realmente, y él me decía que no me meta en política que realmente me maneje de la fundación, me maneje de otra gente y en el fondo tenía razón Claro, porque la pregunta que te hacía Bernardo era ¿para qué? Y para ayudar a la gente ¿Podés ayudar igual? Y para, este, por influencia ¿Podés ser influyente si necesitas? O sea que en el fondo, bueno, se puede ayudar Sí, sí, no cabe la menor duda Y hay mucha gente que ayuda, Juan Carlos, en silencio Hay mucha gente que ayuda, hay gente realmente valiosa y que contribuye granito y granito de arena para ayudar a la gente Yo creo que hay mucho para hacer y en este momento, digamos, donde estamos viviendo una situación realmente terrible donde no hay trabajo, donde, digamos, las empresas están mal donde, digamos, uno ve, abre los diarios, ven las noticias todo esto que se descubre de los robos, digamos, donde tanto, todo esto todo lo que se podría haber hecho con ese dinero O sea, se ha deteriorado mucho la sociedad Por supuesto En todos los niveles En todos los niveles Realmente es terrible Uno ve los hechos que se producen a diario y que se hace mucho Fíjense, este tema, la famosa Panamericana La Ruta 9, cuando uno en la zona de Campana sale Pero esto ya lleva años donde ponen adoquines, ponen cosas Juan Carlos 12 menos 10, viniendo yo acá Ahora, ¿eh? Ahora Vengo con el coche, voy al peregrino y agarro diagonal Entro en su ipacha a la cochera Antes de llegar a Sarmiento Veo un muchacho que agarra la mesa de un bar en la vereda La levantó y se le digo, ¿qué hace? Se la llevó y la iba plegando mientras cruzaba Y robó la mesita del bar Yo digo, pero estamos con todo el preparativo para los olímpicos Tenés acá los beliscos Y miraba para todos lados Si había un policía Nada Y el tipo se iba con la mesa cruzando la plazoleta Después la 9 de julio Digo, eso es impunidad total Total, sí, sí, sí Uno ve la cantidad de arroz acá en la 9 de julio Que son a diario Y se hace muy poco Muy poco sobre todo eso Fíjense en el caso de este señor Que lo acuchillaron ahí en Zárate y demás Le tiraron las piedras A ver, él para porque atropella a uno de los delincuentes Sí, sí, sí Para ayudarlo Y lo terminan acuchillando a él Le dieron dos puñaladas Y le robaron las cosas 8 mil pesos y demás La familia en el auto Sí, sí Y lo más grave Que inclusive después Pasó un patrullero y no paró Entonces ya esto ¿Eso ya se comprobó? Pasó el patrullero Ah, sí, me llegó la versión A mí me llegó la versión Y por eso es importante Que a través de los medios A través de las denuncias Digamos, las mismas autoridades De la provincia Investiguen todo esto Porque es de una gravedad extrema Después usted ¿Qué sé yo? Ve los periódicos Están estos señores Que estaban presos Que de alguna manera Le facilitaron que se escapen Que ahora termina el juicio Y le dan 7 años más Además de tener perpetua Por el asesinato De esos 3 jóvenes Que yo me acuerdo bien Los datos que nosotros teníamos Que esos jóvenes No los mataron ahí Los mataron en Quilmes Los tuvieron como una semana Hablamos de triple crimen En General Rodríguez Claro, sí, sí Los tuvieron un camión refrigerante Y después los tiraron ahí Qué cosas horrorosas Entonces ahora uno ve Cuando salen los medios Que bueno, el juez y demás Bueno, pide una investigación Hacia Aníbal Fernández Por todas las declaraciones de ellos También del ex gobernador Scioli Y todo esto Por la libertad de Estado Uno dice ¿Cómo? Las implicancias que tiene todo esto Es algo terrible ¿Qué deberíamos hacer como sociedad? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Porque estamos todos La mayoría La persona La gente de bien Dicen Bueno Pensamos que trabajando Estudiando Esfuerzo Pero no alcanza Bueno Algo más tenemos que hacer Porque no Bueno Yo creo que lo más importante La gente Hay que reclamar Hay que reclamar Hay que de alguna manera Si sucede en hecho Hay que ir a hacer la denuncia Porque si no Las cosas No aparecen Esos valores Las cosas que suceden realmente Las estadísticas No son ciertas Y de alguna manera A través de los medios Hacer las denuncias pertinentes Y exigir al gobierno Exigir al autor Porque si uno toma Un cargo público Lo tiene que ejercer Y lo tiene que hacer Con la mayoría 24 por 7 Por supuesto O sea todos los días Todo el día Si no Que se vaya Entiende Que deje el lugar a otro Que realmente quiere trabajar Con la sociedad Entonces yo creo Que hay mucho para hacer Bueno Yo la esperanza que tengo Es que Estamos conectados De nuevo al mundo Que íbamos camino Una Venezuela Bueno Ahora Lo veo Con todas las dificultades Que hay en el país Con todas estas Dificultades económicas Donde uno a veces Ve también Que el gobierno Tampoco no hace bien Las cosas Fíjese Yo estoy en el área textil Y digamos Había Nosotros en la fábrica Hay un único proveedor De la fibra poliéster Que era Mafisa Un fabricante Que estaba en Ensenada Y demás Una fábrica De muchísimos años Que esa gente Inclusive el dueño Curi Había hecho una inversión Hace un año y medio Trayendo una planta nueva De Alemania Y demás Bueno la fábrica Se quemó Nos hemos quedado Sin materia prima ¿Qué hizo el gobierno? Ayudó Nada Ni se metió en el tema Hay infinidad de empresas Paradas Pero ahí veo Alpargata Está cerrando plantas Ahora 500 personas en Tucumán Y sigue Sigue despidiendo gente Y como esa Podemos contar Cantidad de compañía Claro O sea Esto A ver Es problema heredado O también hay propios Bueno yo creo que hay Muchos problemas heredados Pero también hay Muchos problemas propios Que no se encaran Como se deben Acá lo único que se trata Es el área financiera El dólar Esto Lo otro Uno ve Y hay infinidad De otros problemas Que no se están Tomando en cuenta Que son graves De que vale Digamos Que la gente No tenga trabajo Que las empresas cierren Cómo se va a recuperar Todo esto Entonces yo creo que Es lo que hay que apuntar Y uno ve que Claro Uno ve todo Este descalabro Todos estos robos Que habría mucha gente ¿Lo relaciona usted Con esta falta de trabajo? O no Porque está quien dice Este Roban para comer ¿Usted lo relaciona? ¿Roban para comer? No No Yo creo que una persona Que Que roba Este A veces no es para comer Los de la doquine Ahí en la ruta Este que robó La mesita acá En la otra cuadra Ellos son delincuentes Porque Como Digamos Si nosotros Tomamos Los antecedentes Y los hechos Que uno Digamos Sigue Digamos La cantidad De De gente Que va presa Digamos Por Por haber cometido Delito Usted piense Que Va preso Debajo del 3% De lo que Entonces Que los delincuentes Tienen 97% De posibilidades Que no les pase nada Entonces Ahí está el problema Bueno Ahora cambió Que nosotros Siempre atacábamos A la procuradora De la provincia Que era la doctora Falvo Ahora tenemos Un nuevo señor Que uno ve Que está trabajando bien Y fíjese Las cosas que aparecen Este juez Melazo Gente implicada En el tribunal superior Gente involucrada De la policía Hay un jury Más activo Digamos El que A ver El juicio Al juez Digamos A quienes administran Justicia Si por eso Uno ve Que estos son cosas Que realmente Espantan Porque uno Como puede decir Las implicancias De una combinación De un juez Con fiscales Con gente Que está En la procuración Procuradora De la procuración O sea Todo un enjambre Inclusive con barrabrabas Un montón de cosas A mí me duele Porque es dolor Directamente Cuando ves familias Y a veces Los hijos De esas familias Amigas Dicen No, acá hay que irse Acá te tenés que ir del país Me duele Juan Carlos Por supuesto Porque digo Qué triste tenés Te tenés que ir Porque acá Ni guerra Ni problemas de salud Ni problemas en los climas Acá tenemos todo Todo Falta gente Insisto con esto Que tenga la actitud Al trabajo Por supuesto Pero por qué irse No, no Yo no creo Qué le dice el joven Juan Carlos Usted tiene Bueno, yo lamentablemente Tengo que ver Que compañeros de Axel Que empezaron De la Gettyule Y después que estuvieron En la universidad En el Itba En otros Lamentablemente Yo veo ahora Los padres Muchos de esos chicos Compañeros de Axel ¿Dónde está? El que no está En Barcelona Trabajando Está el otro Que el otro Que está en Alemania Fabricando estos molinos Para generar energía Que el otro Está en Estados Unidos En la automotriz Tal y tal Que el otro Está allá Entonces todo ese sacrificio Que se hizo en el país Para formar esos jóvenes Para formar Digamos Gente que podría Estar ayudando acá Estén trabajando afuera Y bueno Toda esa gente Fue expulsada Realmente Desde hace mucho tiempo ¿No? Y bueno Por las políticas económicas Por supuesto No tener posibilidad Cuando uno ve La inseguridad Yo tengo un sobrino Un sobrino Muchacho Muy capaz Este Christian Bloomberg Que él Se dedicó a hacer Los Sisi Estaba con la construcción De esto Es un maestro mayor De obra Bueno Después de Digamos Tuvo varios robos Y después del asesinato De Axel Se fue con la familia A vivir a España Bueno en España Crecido Le andan muy bien Es realmente triste Estoy hablando Con Juan Carlos Bloomberg Discúlpeme un segundito Juan Carlos Porque usted sabe Que robaron un taxi Volcó quien lo robó El conductor y vecino Lo sacaron Por el parabrisas Esto acá En pleno centro de la ciudad En Villa Crespo En realidad Y tengo A un testigo Es Carlos Allí en Caballito Carlos Eduardo Serenelini Mucho gusto señor Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien ¿Dónde ocurrió esto? Villa Crespo Caballito ¿Dónde fue? No Esto es Caballito Caballito Ahí está Remedio Escalar de San Martín Entre Remedio Escalar de San Martín Y Juan B. Justo ¿Y qué ocurrió Carlos? Bueno El coche dobla Más o menos Yo estimo 80 kilómetros Con el chorro adentro El chofer Venía caminando Porque dijo A este lo voy a encontrar Porque le dijo En dos cuadras Te cuadras Te lo dejo Y bueno Y le pega Al cero kilómetro Blanco Le pegan el espejo Y en el taxi mío Que yo soy chofer Le pegan la llanta Y ahí es donde A los cinco metros Vuelca A ver si entiendo Venía el delincuente Con el taxi robado Escapando del dueño Del chofer Del chofer Del chofer del auto Que lo dejó en la calle Y salió con el taxi Y salió con el taxi robado Y salió con el auto Andando Ajá Y salió con el taxi de él Lo agarra de las piernas Bueno enseguida Vino la policía Bombero El SAM La verdad que los felicito Porque vinieron rápido Yo incluso Damián 9-11 Enseguida que pasó Sí Y yo estaba poniéndole agua Al radiador del auto Para salir a trabajar O sea en una mañana linda De sol tranquila En el barrio de Caballito Y se encuentra con esto Y se encuentra con esto Acá estoy con Juan Carlos Blumberg Carlos Que lo está escuchando Y bueno Un abrazo grande Bueno bueno Acá lo saluda también Un abrazo grande Dígale que es un señor Que desgraciadamente Padeció un problema grave Que puede perder un hijo Pero siempre está atento Y acompaña Estas situaciones límites Como la que vivió Mi señora lo quiere mucho Mi esposa lo quiere mucho Porque es un hombre muy bueno Es un hombre que demuestra Mucha fe Y mucho Mucho movimiento de él Y ojalá que esto Se contagie Carlos Porque nos hace falta A todos un poquito Un poquito Bueno A usted no le ha pasado nada Y el delincuente Está detenido ¿Verdad? Hoy podrían estar velándome ¿Y si? Si a mí Estoy afuera del auto Si me Si no estaba arriba de la vereda Me mata a mí Claro Qué barba El delincuente detenido Tengo que agradecer a Dios Sí, sí Está en la comuna De 15 La de Guzmán Y Santos Bueno Carlos le mando un abrazo Y gracias No, por favor A sus órdenes Gracias, señor Bueno, testigo ¿Ves? Esto estás hablando Caballito Sí, todo lado A la media mañana Bueno, yo creo que aquí también Hay una cosa que es fundamental Que es que nosotros habíamos implementado Y trabajado mucho al comienzo De la fundación Con el trabajo en cárceles Yo creo que Toda esta gente Hay que hacerlos trabajar Los que se detienen Que tienen que Ganarse lo que ellos Estando detenidos Lo que consumen Y uno ve Yo me acuerdo bien Estar ahí en Estados Unidos Que los llevan A cortar pastos En las autopistas Que los llevan A las plazas A pintar edificios públicos Que los llevan De aquí para allá Y así es que Y los que están afuera No necesariamente Siendo delincuentes O estar presos No debería trabajar Todo el mundo también Por supuesto Por supuesto Acá tenemos que empezar Porque digo No nos sobra la plata ¿No? No, acá No debería trabajar Todo el mundo Por supuesto Bueno, acá esto La gravedad De todos estos planes De todas estas cosas Que uno ve Que ahora hay gente Que cobran dos o tres planes Que la gente No les interesa Ir a trabajar Cuando la gente Quiere tomar a alguien Digamos De alguna manera oficial Para que venga a trabajar No quieren Porque yo pierdo los planes No me interesa Entonces uno ve Esto es un descalabro No hay un control Por parte del gobierno Es decir Bueno, toma el plan Pero a cambio Buscar trabajo O venir a trabajar Y yo veo que no Que no lo hay Porque yo me acuerdo Bien en Estados Unidos Cuando yo estudiaba allá Está el social security Que digamos Cuando la gente Se queda sin trabajo El mismo seguro social Para pagarle Le consigue trabajo Y bueno Uno puede rechazar Una vez Puede rechazar Que no le gusta El segundo Pero ya al tercero No le pagan Y bueno Entonces Y uno ve ahí Como de alguna manera Se controla Todo eso Yo creo que acá Debería existir Un control Muy estricto Sobre todo esto Y el gobierno También debería trabajar Con todos estos Que cobran Los planes De invalidez Que son las locuras Si uno suma Todos los inválidos Que tenemos en Argentina Que están cobrando planes Bueno ¿Qué hizo el gobierno En dos años y medio? Para que eso cambie Para investigar todo eso ¿No? Y el 2019 ¿Qué hacemos? Bueno Yo creo que de alguna manera Tenemos que seguir En este marco De la democracia Y digamos Y de alguna manera Hacer balances Balances De lo que nos prometieron Y que hicieron Hay otra gente Que se presentan Y que estuvieron En el gobierno De anteriores Por ejemplo Y como Si tuvieron En cargos Tan importantes Del gobierno ¿Cómo no vieron Que robaban? Entonces uno se pregunta Yo creo que hay muchas preguntas Que la ciudadanía Se tiene que hacer ¿No? Sí Hay muchas preguntas Que nos hacemos Digo ¿Qué interés Que tienen En volver Muchos? ¿Qué hay Ahí tan interesante? Tanta vocación De servicio ¿Será? Claro ¿Será tanta vocación De servicio Juan Carlos? No Es un Un enriquecimiento Personal Que digamos Este Lo único que buscan Es perpetuarse En el poder Pero hoy la ciudad A ver El ciudadano Ya está atento A esas cosas No Ya no es lo mismo Mire yo veo Yo ayer tuve que ir Al unicente Para una reunión Para encontrarme Con la gente Y claro La gente Uno ve Me para en todos lados Y cada uno Da su opinión Y le dan las cosas Y realmente La gente está Bien Bien concreta De lo que está pensando O sea Muy atento ¿No? Por supuesto Además cuando Vienen estas crisis Económicas Este Realmente Grave Lamentablemente Dicen que Inclusive Estuve con Con unos dirigentes Hace un rato Donde prácticamente No Hay muy pocas reservas Dice bueno Ahora el turismo Va volcado A la Argentina Y demás Pero me dicen Que las reservas Que en otras épocas Ya en este momento Hay Son muy pocas Entonces ¿Qué quiere decir? Que la gente No tiene dinero Y ahora si secaron La plaza de pesos Por el contrario ¿Qué haces? Con una economía negra Tan grande Además No hay forma No hay forma De calcular Fíjese Hace unos días El dólar 42 Hoy en la mañana 39.90 Ahora está 39.30 Cuando quiere hacer Un cálculo Usted ve un costo Esto ¿Cómo hace? Fíjese Yo tenía Para una Compra de cajas Y esto Para embalaje Y demás Tuvieron dos meses Para pasarme un precio No tenés valor de costo De materia prima Y cómo hacer Es más A veces vendés A un precio Lo cobras a los 90 días Y ya perdiste Cuando lo cobraste Porque eso también Uno queda fuera Provincia de Buenos Aires ¿Usted ve que ha mejorado algo? En la provincia Creo que más camina usted Bueno Yo veo que se han hecho Muchas obras Muchas obras Que son importantes Yo veo Realmente La instalación De cloacas La instalación De agua potable Veo ahora En el caso De San Isidro Toda esa zona Poniendo medidores De agua Bueno Me tocó En forma personal Yo tenía Un medidor de agua Toda la vida En la casa ¿Y cómo me cobraba Aiza? Me cobraba Por los metros cúbicos Cuadrados De la casa ¿Más allá del consumo? No, no Nada del consumo Ah Tuve que ir a reclamar Entonces me dijo No, usted no Tiene medidor ¿Cómo no tengo medidor? Entonces tuve que mandar Carta de documento De la cuarta de documento Que yo mandé Y demás Y cuando vinieron Que vinieron Vinieron a sacarme El medidor Y pusieron otro Y el medidor Que yo tenía Prácticamente De una capacidad Muy grande Pusieron uno más chiquito Y demás Y de ahí Pagando por el consumo De agua Llegué a pagar Un tercio De lo que me cobraban antes Hay gente Hay gente que está Hasta tomando crédito Para poder pagar Las obligaciones Bueno Por eso digo La situación Es muy grave Es muy grave Y pasa en las provincias En los municipios Con las tasas Es una situación No sé Tenemos 8 millones de personas Que trabajan Y tenemos 20 millones de personas Que cobran cheques Del Estado Todos los meses Esa es la gravedad Que tenemos Que es lo que hay que revertir No podemos tener Que funcionarios Ahora Organismos públicos Tengan sueldos De locos En los empleados Cuando usted ve En la actividad privada No están esos sueldos Entonces dice ¿Dónde estamos? Tiene unos minutitos más ¿Cómo no? Hacemos una pausa Porque yo le quiero preguntar Un poquito Usted viaja Permanentemente a Estados Unidos Etcétera Allá hay un presidente hoy Que todo lo que prometió Cumplió Muchos lo odian Otros dicen Un momentito Pero al estadounidense Le respondió De acuerdo A lo que prometió ¿Charlamos un ratito? Hablo de Donald Trump ¿No? Ya volvemos